Temero socio y el rugido Que los charros no quieren ni entrar Porque saben que Don Panchito Pura lumbre les va a soltar No se diga en puertos chuecos Pozolero también jugará Y no se asusten, caporales Porque Don Panchito Pura lumbre El respeto ya se ha ganado Con sus bestias porque es el mejor Y en el ruedo ha revolcado A los charros de la región Rey africano muy agresivo Burla los lazos, siempre el terror El habanero empurecido A otro caballo ya se chingó Paso Moreno Soy guerrerense Con frente en alto Orgulloso al señor Sus bendiciones nunca le faltan Su santa madre lo cuida el viejón Sus caporales en los toriles Siempre están listos para soltar Gritan con huevos la carbonera Porque el peligro va a comenzar Sueltan los toros empurecidos Suena la banda, se arma el fiestón Y como siempre dejando huella La carbonera es la mejor Soy Mi amigo Mi Franken Miibo Mi Amigo Mi 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 Gracias por ver el video.